Hoy voy a enseñaros cómo hacer gel desinfectante casero. Vamos a utilizar aloe vera natural, alcohol y unas gotitas de árbol de té, de aceite esencial de árbol de té. Luego, solo necesitáis el envase donde lo vayáis a introducir. Yo he elegido dos envases, uno más grande de 500 ml y otro chiquitín, por si en algún momento hay que salir a la calle y poder llevarlo con nosotros. Es verdad que son reutilizables, como podéis ver. Mi madre me diría que quitará las etiquetas, pero soy un poco vaga y me cuesta mucho rascarlas varios días para que se quiten. Así que ahora os voy a enseñar cómo se hace, que es súper fácil. Para ello, añadimos entre 8 y 10 cucharadas de gel de aloe vera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego añadiremos entre 5 y 6 cucharadas de alcohol. 2, 3, 4 y 5. Removemos y solo faltarían unas gotitas de aceite esencial. Primero vamos a remover bien aquí para que se mezcle. Lo bueno que tiene usar el aceite esencial es que le va a dar otro aroma. Yo lo que hago es echo las gotitas también en la cuchara. 2, 3, bien. Yo creo que así estaría bien. El aceite esencial de árbol de té sirve para un montón de cosas. Yo lo utilizo también, lo añado un poquito en el champú y ayuda para cuero cabelludo. Y rellenando el envase que hemos elegido. Se puede hacer directamente con un embudo, echándolo poco a poco para que vaya cayendo, ya que es un líquido un poquito más denso, que igual le cuesta bajar. Truco, irá haciendo un poquito de ayuda con la parte superior. Y mirad como va cayendo, aquí lo tenéis. Y ya tenéis el gel desinfectante casero listo. Simplemente tenéis que rellenar los envases. Mirad que sencillo utilizarlo. Y está hecho solo, con tres ingredientes. Alcohol, aceite esencial de árbol de té y aloe vera. Espero que os guste.